Esta orquesta preferida, aquí está Saberoco, Dino Yuripeña Están dando palos, golpes, bofetones, puños y empujones Allá en la Galera 3, Galera 3, Galera 3 Aquí dentro es otro mundo, porque no tienes derecho Te acusan cada segundo, si tú eres de pelo en pecho Yo vi pasar a Turquito, camino a la enfermería Dice que andaba Matías, camino a la enfermería Se llena la enfermería, se llena la enfermería Galera 3, Galera 3 Es la justicia, de la justicia, es el martirio del ser humano Es corrención, lo que necesita Y lo atropella, de palo en mano Allá en la Galera 3, Galera 3, Galera 3 Están dando palos, golpes, bofetones, puños y empujones Allá en la Galera 3, Galera 3, Galera 3 Vaya Záperones, puños y empujones Allá en la Galera 3, Galera 3 Y si han borrumbado un revuelo, un camarón Mira dónde está, allá en la Galera 3 Puyos, profetones, empujones, allí en la Galera 3 Y dicen que vieron a Turquitos, camino a la enfermería Allá en la Galera 3 Puños, profetones, empujones, empujones, allí en la Galera 3 Saperongo, Saperongo ha venido a fumar esta rumba Y tú lo sabes bien Puños, profetones, empujones, empujones, allí en la Galera 3 Galera, 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 Galera 3 Allí las cosas están al revés Puños, profetones, empujones, empujones Allá en la Galera 3 Yeah Y ahora, con ustedes En el piano Desde el callao How do we do Vaya, rompe el piso El tabernícola del piano Qué tal�� vielas Experimente Chau 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 Y ahora con ustedes, en el cuatro, mi tío Carlito García, juega Carlos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.